¡Lutz! Hace mucho que no hacíamos retos, entonces es momento de hacer un maldito reto, ¿verdad que sí? Vamos a tratar de hacer un poco de daño normal con estas cosas Y luego hacer la baja con los bombarderos, changos, manos ¡No! Toma, tonto Ok ¡Ay! ¡Acércate, por favor! ¡No le di, es real! ¡Bueno, muere, perro! Está divertido, me gusta hacerme invisible porque se sacan de pedo bien chido ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Ahí! ¡Ahí tiene que ser baja! ¡Eh! ¡What! Lo mataron antes de seguro ¡Puta! ¡Ah! Ok Bueno, no pues ni pedo Vamos por acá A ver, igual hice alguien por aquí en medio, mira Vamos por acá, güey ¿Por qué no se acerca nada, perros? A ver Ahí tiene que ser baja Tiene que ser ¡Eso! ¡Woohoo! Ok, llevamos una Llevamos una, demonios Tienes que estar Pegadito, güey Pero pegadito a esa madre No, no, no Vamos a dejarle un poco a Utsu Porque creo que Vamos a estar gritando, güey ¡Como locas! ¡Como perras les quisiera decir! Es que Mis dos armas son de corto alcance No me gusta esto Pero Si quiero hacer las bajas para esta cosa ¡Yes! 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 ¡Oh! Ok, ok Ay, no sé si le voy a dar, no creo Ahí la llevamos, perros Ahí la llevamos Ya dije Si hago unas 10 bajas El reto está cumplido a la verge ¡No! ¡Changos, mano! Ahí vamos ¡No! ¡Lo maté, demonios! Bueno, a ver Déjame recargo para tener mi dodge otra vez Buena, dodge ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Ay, esta cochina! Que levante la mano el que odio el tesoro decrépito Bueno, checa que me gusta Le gusta mucho el tesoro decrépito Entonces Me va a partir la madre si ve el video Mira, aquí yo digo que voy a usar ¡Miradete! ¡Ay! ¡No! Bueno, a ver Llevamos dos bajas Creo que sí se hace Sí se hace unas 10 bajas ¡Venga! ¡Lo dudo! Mira, van a salir por acá ¡No! ¡Uy! Se muere bien rápido ¡Changos! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Creen que venga? Ok Yo digo que esa no debía haber sido baja Pero Dame la, güey ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, buena! ¡Gracias! ¡Oh, no! Creo que se muere Aquí se muere Aquí sí tiene que morir ¡No se murió el infeliz! ¡What! Quédate a la vez Ok Aquí me van a llegar ¡No! Oye Y mi cosa esa no le dio No sé si es que no haga nada de daño O que el área de efecto sea excesivamente pequeña Y que tengas que estar así Justo enfrente de ella con la boca abierta Para que te pueda hacer daño suficiente para matarte Una de postas Y luego esta cosa En las nalgas En las nalgototas Y ya Jabalina Híjole Este mapa no estoy muy seguro De cómo le voy a hacer Igual y por donde está B Ahí puedo hacer varias jugadillas Pero es que Como no hay techo ¡Vámonos! ¿Quién está listo para salir con sus mamadas? ¡Eh! Bueno, a ver Aquí vamos a aventar Cochinas a lo tonto Es que les dije Este mapa Este mapa sí está muy abierto Y este está bueno Cuando no traes escopeta A ver Ok Y es que atrás me están viendo ¡Oh! ¡No! ¿Qué les parece si capturamos a perros? Que se haga dijo Rage ¡Oh! ¡Ay! ¡Ese testo es un decrepito! Les digo que no me lo recibo ¡Chicharco! ¡Oh! Y ahora no tengo Mi maldito ¡Oh! Mira, vamos a entrar eso ya Muy bien Vamos a hacer Esto ¡Oh! Tengo que usar mi super Para esas cochinadas Vamos a apuchar por aquí ¡Oh! ¡Ay! Estos telestos ¡Oh! ¿Vieron eso? No manches Bueno a ver ¡Me pedo! ¡Ay! ¡Es el charco! ¡Es el charco! ¡Es el charco! ¡Es el charco! ¡Ay! 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 ¡Oh no! ¡Qué enemigo tiene tus zonas! He frio ok soy chico yo يرani aquí que Me dios mis no Lucha y reclama la victoria Cuidado ahí Oh no manches Eso es el explotador en la cara No manches Y que bueno que le tienen en la madre Ay no lo maté No changa el mono No quería matar Ay bueno supone chido esto Supone muy chido No se cuantas llevemos Pero yo digo que mas de 5 Probablemente si Así que hay que seguir La verdad que te echas al regla bien chido Fíjense que yo por eso Juego mucho Destiny For the lols Es que esta bien divertido Esta bien genial Me gusta mucho jugarle al vergas De esa manera Y luego te haces invisible Con esta cochinada Mira ni siquiera tenemos Carrañarukis Quieren poner carrañar Porque son tan cochinos Estas ahí en 84 81 Como que vas a escuchar El chavos culero que tienes Ah si cierto Debe ser la voz Me vas a cargar A la cámara de cristal maestro Puedo entrar con 12 50 No se cuantas Bueno mas avientan Sus cosas a lo pendejo Mira no inteligentemente Como yo ya viste Que diferencia es esa Si Bueno Quien tiene hambre La ventaja de zonas El enemigo tiene la ventaja Pero la partida No ha terminado A ver que wey Que vas a hacer Es que mira Aquí están todos pegaditos Vamos a tratar de No wey Aquí agarramos Ese wey Ok Es que Changos Ay aquí lo hubiera dado Que es Estupisima Ay que fue No se ni que pasó Estoy feliz y enojado Bien bye No hice nada A ver nomas me fui a hacerme El pendejo Bueno a ver Vamos por acá abajo Ay me iba a cortar Con ese video Que peligroso Está ahí Ay miré a mi mamá De mi putada Eso está muy peligroso Ay Ay vámonos Está muy peligroso Bueno a ver Vamos a dejar Ah estos van a ser Los bombarderos Vamos a dejar esto ahí Es muy peligroso Que esto esté ahí A ver no te mueras No te mueras Ay changos Ay este wey Oh no se murió Pero toma Te la delaste Eh para esto Es muy bueno El pichico O sea esta Ahora aquí va a salir Este wey Cae Pero aquí vienen Otra vez Oh Changos Manos Changos De los Manos Vamos por acá No 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 vamos No A ver No Ah mira Ya vamos a hacer esto Ay wey No los había visto No los había visto Chango Ok fue uno Uno de un teammate Y uno de un enemigo Acercate wey Acercate Si Muy bien Y ahora si voy a usar mi super Oye este Esto Toma en eso Oh What No Ven Ven Acercate Oh Oye hace 120 de daño Pero es que les digo Que tienen que estar muy cerca Y con la boca A ver No No Lo tiene aquí No te creas papacito Si tienes Lo tienes bien bonito Ay 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 A ver Ay A ver Ay A ver Oh No no Ah 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 Oh Ay este charco Chinga Ay el charco Quítate charco Vamos a checar el charco Cuanto le falta 3 2 1 Vámonos Ay un charco Oye Por aquí Hola Bueno pues ya le jugué al vergas acá A ver ven Ven Ay este wey Métanse en sus malditos propios asuntos Con un demonio A ver aquí va a saltar algo Ay Ay Pasa a morir Oh no se murió What Pero si le hice 120 daño Como es posible que no sea muerta O maldito sea Aún todavía estoy pensando en eso Uy el charco el charco El charco el charco Mira aquí vamos Ay a ver si no Bueno se murió Muy bien Siento que es un trade Siento que los podría matar Desde mucho antes Pero como tengo que esperarme A que explote la estupidez esa Me matan No 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 Que se venga muriendo el mecho Oye un charco Un charco Oye no me vio Que paso wey Que paso a ver Oh no 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 Ahí se van a morir los dos ¡Oh, no! Solo me di a uno Y ni siquiera lo maté yo Tienes que arriesgar mucho ¡Ay, el charco! Ay, no, 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 no A ver, cuidado ¿Creen que? Es que aquí va a salir con el sniper Seguro Ay, no me digas que no le di Ay, chinga Oh, no estoy seguro de darle la rama ¡Oh, no! ¿Oro? Ok, vamos aquí Ay, no No se supone que tenían que morir tan rápido ¡Idiotas! Bueno, vamos ahora Acá Ok Aquí creo que vienen ¡No! Ay, no Ay, vi un sniper ¡No! ¡No! ¡Ah, híjole! Ahí sí ya le empecé a dudar ¡Ah, híjole! ¡El enemigo tiene tus honas! ¡Tú primero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, no! No sé cómo se murió, güey ¡No, no, no! Y me dio a mí el perro infeliz Se esperó, güey ¡No! Iba a usar mi rocha a separar ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, no! Se me dio el bordo del balón Y bueno, dudes Quiero agradecerles muchísimo Que se hayan quedado hasta el final del video De verdad que Aprecio mucho su apoyo Aprecio sus comentarios Aprecio sus likes Y aprecio todo el apoyo que me dan siempre, papus Espero que tengan un excelente día, dudes Pero principalmente Espero verlos muy pronto ¿Vean que sí? Papus, los amo Cuídense mucho ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, cu! ¡Bye, cu! ¡Bye, cu! ¡Bye, cu!